Es Juan capítulo uno, los versículos cuatro y el versículo cinco, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego el versículo nueve, el cuatro y el nueve, perdón, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este modo. Y son pasajes que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted recuerda la semana pasada, ya que yo había mencionado hace dos semanas, que los dos temas que menciona en este pasaje es la vida y la luz. Que son dos temas que son paralelos en el Evangelio de Juan, pero son paralelos, vimos en toda la Biblia, ¿no? Porque nos fuimos hacia el libro de Génesis, y de ahí vimos cómo estaba la vida y la luz. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Veíamos en, perdón, en Génesis uno tres, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en esta frase, ¿verdad? En esa frase, que si ustedes recuerdan, es la frase que Dios dijo, la primera frase que podemos decir que Dios dijo, que es Jeji Or, Jeji Or, y aquí está al revés, aquí dice Jeji Or, se viene de aquí para allá, Jeji Or. En esto que Dios dijo, sea la luz, Dios dijo, sea la luz, ahí vemos nosotros entonces vida y vemos luz, porque hablábamos del herderbucer, que es existencia, que es vida, y cuando alguien deja de ser, pues es porque ya no tiene vida. Pero la semana pasada, digamos que el énfasis fue hablar acerca de la vida. Esta semana, hermanos, el énfasis que quiero hacer es hablar acerca de la luz de Or. La palabra luz, ¿verdad? Y para el mensaje de hoy, hermanos, vamos a ver un pictograma, ajá, este, déjenme explicarles un poquito. Lo hice hace tiempo en un mensaje que estaba predicando, pero tal vez algunos de ustedes no estaban. Las letras hebreas, aquí hay estas letras, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Bueno, las letras hebreas, hermanos, inicialmente eran símbolos o signos. No sé, Dani, si puedes ver aquí la cabeza de un toro, ajá, sí se ve, ¿no? Y este era, este era el símbolo, hermanos, de la letra Ale. Entonces, inicialmente, hermanos, las letras hebreas simbolizan algo. Y ese simbolismo, el hebreo ya se escribe así como lo tengo acá, ¿verdad? Así es como nosotros lo vemos, lo leen, bueno, lo vemos el hebreo. Pero si nosotros ponemos los símbolos originales, hay un significado en estos pictogramas antiguos, porque cada uno de ellos tiene un significado. Esta letra es la letra Ale, ajá, el toro. Luego tenemos la letra Ba, que es como un clavo, si ven ahí como si fuera un clavo. Y luego tenemos Resh, que es como una cabeza, ajá. Aquí, en esta, en este, aquí dice Or, esto lo podemos leer como Or, se traduce como luz. Y aquí nosotros tenemos el pictograma, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Ahora, Or puede traducirse como iluminación. Esto, ajá, nuevamente regreso, ahora para que vean la palabra, aquí es la misma palabra. Puede traducirse como luminaria, relámpago. Puede ser también traducido como alegría, inclusive, como astro. Puede ser traducido como un símbolo de alegría, de liberación. Y nos hace pensar que sin Jesucristo no hay nada de esto. Cuando dice la Biblia que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, imagínense que en Jesucristo no hay luz, sin Jesucristo no hay luz, no hay alegría, sin Jesucristo no hay gozo. No hay absolutamente nada de lo que nosotros podemos tener en el Señor Jesucristo. Ahora, en base a este pictograma que yo les estoy mostrando, hermanos, quiero que pensemos en las siguientes ideas. La Aleph, que es la cabeza de toro, representa, hermanos, puedo decirles, representa al liderazgo. Porque la cabeza de toro, que vemos nosotros en Aleph, simboliza autoridad, simboliza poder, simboliza fuerza. Es también el símbolo de Abba, del Padre. Porque es el Padre, el protector de la familia, el que guía a la familia. Simboliza autoridad. Entonces, lo que puedo decirles yo, en base a ese pictograma, es que solamente la luz de Jesucristo, o en la luz de Jesucristo, aprendemos el liderazgo correcto. Creo que el concepto de hombría, hermanos, está devaluado hoy en día. Creo que ya no se estima como antes el concepto de hombría. Creo que hay mucho ya relativismo al respecto. Antes los hombres se veían como hombres y las mujeres como mujeres. Ahora los hombres ya no sabemos, ¿no? Existe mucho una imagen androgenia, ¿no? Es decir, que no sabe si es hombre o es mujer, ¿no? O sea, es hombre o es mujer. Los hombres hoy en día, hermanos, y también lo digo para educar a nuestros hijos, los han hecho más delicados, ¿no? Antes, o sea, yo puedo pensar en mi papá, mi abuelo, la gente de antes, aguantaba muchas cosas, jornadas de trabajo, trabajos horribles donde tuvieron que trabajar. Y hoy, si el niño ya no quiere algo, pues ya no. Si ya no, este, un fenómeno que hemos visto mucho, los que hemos estado, estamos en el área de la educación, es como los jóvenes de preparatoria los cambian de una prepa a otra y están continuamente dando vueltas porque pobre muchacho lo trataron mal, es que los maestros no lo quieren. Y todo el mundo tiene la culpa, menos el muchacho, ¿no? Me ha tocado estar a mil conferencias con padres y con hijos diciéndole al padre, es que mire, su hijo hizo tal cosa, o su nieto ha hecho esto. Y todavía me dice, es que no puedo creerlo. Está ahí educado con los mejores valores. ¿Qué podemos hacer ante eso, no? Cuando alguien no puede creer lo que un profesor que está viendo el comportamiento del hijo le está diciendo, no, pues ni modo que vamos a inventar cosas. Pero la realidad, hermanos, es que no hay cursos de hombría y no se ofrece, ¿no? O sea, yo no he visto nunca, por ejemplo, en internet, se ofrece un curso para ser más hombre, ¿no? Y luego, la idea completamente equivocada que la gente tiene de lo que es un hombre, pues está errónea, porque, ¿qué piensa la gente? Que un hombre es un macho, ¿no? Un hombre es alguien que llega, golpea, que grita, que es bravucón, que trae una navaja, una pistola y que se hace su voluntad. Eso no es un hombre. Luisito, Dani, eso no es un hombre. Eso es una imagen equivocada de lo que realmente es un hombre. Pero piensen en Jesucristo como hombre. Tenía una comunión increíble con su padre. Él dice, nada de lo que yo hago, lo hago por mi propia cuenta, sino que lo hago porque es la voluntad de mi padre. Era un excelente ejemplo como persona, ¿no es cierto? Como hombre, como hijo. ¿Se acuerdan que veíamos cuando hablamos de las vidas cómo cuidó a una María en la cruz y le dijo a Juan, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, ¿no? Y le encargó a su mamá, a Juan. Como hermano también, pues sabemos que acabamos de leer un capítulo de un hermano del Señor Jesucristo que escribió una carta. Era estable. Nunca lo vemos que esté cambiando de humor. Era paciente. Era sobrio. Gobernaba sus emociones. Era trabajador. ¿No es cierto? Lo vemos en varias ocasiones. Cuando está sentado en el pozo descansando y está la mujer samaritana y en lugar de descansar él le comparte la palabra de Dios a la mujer samaritana. Era generoso. Ayudaba a la gente. Era responsable. Tenía un corazón perdonador. Qué bonito. ¿Se acuerdan cuando traen a esa mujer sorprendida en adulterio y el Señor en lugar de condenarla dice vete y no peques más? Era leal. Era justo. Dice la Biblia que él era manso y humilde de corazón. Tenía convicciones firmes y estaba lleno de amor y de compasión para la gente. Qué maravilloso hombre, ¿no? Qué precioso hombre podemos decir. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de luz estamos hablando también de la idea de un liderazgo correcto porque nosotros, hermanos, necesitamos tener un liderazgo correcto. Siempre. Necesitamos tener un liderazgo. Ahora, también, hermanos, la palabra, perdón, la letra Ale nos habla de fortaleza. Ese toro del que estamos hablando nos habla también de fortaleza. La segunda aplicación que quiero que vean en base a esto es que solo en la luz de Jesús tenemos fortaleza en los momentos difíciles de la vida. ¡Ay, señor! Acabamos de leer Santiago 1.2. Y Santiago 1.2, hermanos, dice así. Hermanos míos, tened por sumo... Ah, lo tengo aquí. Hermanos míos, dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cómo, hermanos, la vida en el plan de Dios nos sorprende con diferentes pruebas. ¿No es verdad? Por ejemplo, una de las cosas, los que enfermamos de COVID y tuvimos ansiedad, qué horrible, ¿no? Una piedra en el estómago y no se quita con nada, ¿no? Qué horrible. Cuando tenemos un hijo enfermo. Cuando enfrentamos una situación que nosotros no podemos controlar. Cuando las finanzas no alcanzan, hermanos. Cuando vamos con un médico y otro médico y no nos pueden decir realmente qué es lo que tenemos. Y empezamos a preocuparnos. Cuando empezamos, hermanos, hasta detalles pequeños, ¿no? Como de repente que a lo mejor no vemos igual. O de repente alguna sensación, un dolor en el cuerpo. Y qué difícil, hermanos, lo que dice el texto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo le daba muchas gracias a Dios y bendecía mucho a Dios en la semana y el jueves. Entonces, recordando las palabras de Aurora del domingo que decía que el Señor ha estado con ella y le ha mostrado su poder y su amor y que ha respondido. Y decía ella, yo estoy lista, ¿no? Para que Dios haga conmigo lo que Él quiere. Son palabras bonitas, hermanos. De fe, de confianza. En momentos difíciles. Y sabe una cosa, todos, o sea, no podemos escaparnos de pasar por pruebas y por dificultades. Pero, ¿dónde vamos a tener la fortaleza que nosotros necesitamos para esos momentos de Jesucristo? Este texto, hermanos, hermanos míos, dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero decirles que esa palabra diversas, esta palabrita, hermanos, es la palabra griega poikilos. Aquí dice poikilos. Se parece un poquito, bueno, no mucho, pero un poquito. Ahí dice poikilos, aquí dice poikilos. Y por kilos, hermanos, tengo esta imagen de este gallo, porque yo sí he visto gallos que tienen plumaje como de mucho color, ¿no? No sé si se les llame tornasol o no sé, no sé el nombre exactamente de, porque ya ven que la gente les pone, o los gallos tienen como clasificaciones, no sé exactamente cuál sea, pero he visto esos gallos de un plumaje de muchos colores. Y a lo mejor, no sé, Luis, has visto tal vez algún gallo así, ¿no? De muchos colores. La palabra poikilos, hermanos, es una palabra que significa de muchos colores. De ahí viene la palabra también que puse aquí, pictórico, porque pictórico tiene que ver con pintura, y las pinturas normalmente están hechas de muchos colores, ¿no? O sea, si nosotros vemos un cuadro de, no sé qué pintor les gusta, Picasso les gusta, o de Dalí, o de cualquier pintor, vamos a ver que son muchos colores, y de ahí viene entonces la palabra pictórico, poikilos, pictórico, de muchos colores, de variados colores. Algo que se me hace muy bonito, es que fíjense, Santiago dice, tengan mucho gozo cuando se hallen en pruebas de diferentes colores. Pensemos en las pruebas de diferentes colores, ¿no? Una enfermedad, tal vez un color, otro color, dinero que nos hace falta, otro color que se descompuso el auto, otro color que a lo mejor, y si han visto las transmisiones de los jóvenes, estamos orando por Shalom, hija del hermano Bernardo, tuvo un accidente fuertísimo, y se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, la operaron, gracias a Dios. Pero imagínense cómo se siente uno cuando un hijo está en el hospital, así, ¿no? Vamos a darle otro color, ¿no? Muchos colores, pero hay algo muy bonito. Pedro dice, en 1 Pedro 4.10, La multiforme gracia de Dios. Y esta palabra multiforme, hermanos, ¿qué palabra creen que sea? La misma. La misma. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiero que pienses que tal vez el cuadro de tu vida tiene muchos colores. El cuadro de tu casa, el cuadro de tu persona, de tu familia. Pero no importa de qué color está pintando la vida, de qué color estás teniendo el problema. No importa, vamos a decir, si al azul le damos el color de problema económico, y si al rosa le damos el, el, el color rosa nos representa, vamos a decir, problemas de salud. Y, no sé, el color verde representa problemas con la familia. Y usted puede imaginarse, la multiforme gracia de Dios. Lo que dice Pedro, hermanos, es que esa gracia de Dios, que es también diversa, puede casar con el problema que tú tienes. O sea, si tú tienes un problema de economía, Dios dice, yo tengo una solución para ti. Si tú tienes un problema de enfermedad, Dios dice, yo tengo una solución también para ti. No importa el tipo de problema que tú tengas, y que tú digas, es que para esto no hay solución, es que para esto no hay nada, ya intentamos todo. Dios, hermanos, en su bendita gracia, tiene un color para resolver el problema que tú tienes. Y sabes una cosa, es Dios, hermanos, el que en los momentos más durísimos nos puede dar paz. Solamente Dios nos puede dar paz y nos puede ayudar, cazar, su gracia caza, vamos a decir, caza con ese problema que tú tienes. Y al mismo tiempo Dios es el único que puede dar paz en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, y esto es algo imposible, el hombre no lo puede hacer. Vean Filipenses 4, el versículo 6 y el versículo 7. Léanlo conmigo en voz alta, por favor, hermanos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el texto, por nada estéis afanosos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos un problema, inmediatamente, y siempre me gusta que dice el texto que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque yo pienso, son los dos lugares donde nos afecta el problema. Estoy ahí, ¿verdad? Hace un momento hablaba de la ansiedad y ese sentimiento tan horrible que uno siente en esta parte, ¿no? Cuando está ansioso y el pensamiento y volver a pensar lo mismo y a ver qué va a pasar y qué va a suceder y empezar a ver todas las situaciones. Y en algún momento ese afán, hermanos, nos empieza a preocupar y nos empezamos a veces, inclusive hasta enfermar más, por estar preocupados, por estar ansiosos. Dios sabe que somos así los hombres, hermanos. O sea, no podemos nosotros decir que yo soy de un superhumano que a mí no me afecta nada. Puedo ver que alguien se está muriendo y yo no me pasa nada. Puedo ver que alguien tuvo un accidente y no. Somos nosotros, hermanos, seres humanos. Y yo les aseguro que si viéramos que van pasando unas niñas aquí enfrente y un carro las atropella y nosotros lo viéramos, a lo mejor hasta nos da diabetes, nada más de verlo, aunque sean personas que no tienen nada que ver con nosotros, porque eso me afecta. ¿Cómo no me va a afectar mi familia? ¿Cómo no nos van a afectar nuestros hijos? Pero Dios que nos conoce, hermanos, y por eso digo que en Jesucristo hay esta bendición, Él puede darnos esa fortaleza. Podemos poner nuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego. Y luego dice una cosa preciosa, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Cuando la gente dice, ¿cómo puedes estar tranquilo? Oye, ¿cómo te veo tan? Como si no pasara nada. Esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. Dicen que hubo un concurso hace muchos años, un concurso de pintura, donde el tema era la paz. Entonces, dicen que hubo muchos pintores que pintaron cuadros que representaran la paz. Había cuadros, por ejemplo, de una pradera con un horizonte precioso y un caballo corriendo. Representaba la paz. Había un cuadro también de un bosque y un siervo bebiendo agua. El cuadro que ganó, hermanos, y no lo tengo aquí, pero tengo una representación. El cuadro ganador de la paz fue un cuadro donde había una cascada con el agua cayendo con toda su fuerza, poderosamente. Y al lado de la cascada había un nido y en ese nido estaba un mensejo con sus crías volviendo clásicamente. Ese pajarito se llama mensejo, aquí lo tengo. Y bueno, ya le quité también por el ruido porque ahora ni me escuchan, se oye más. Pero imagínense el cuadro, no lo tengo, hermanos, pero imagínense un cuadro donde está una cascada cayendo con toda su fuerza, el agua con todo su poder, haciendo un ruideral. Pero al lado, en un arbolito ahí, hay un mensejo, un pajarito con sus crías y están durmiendo. Ese fue el cuadro ganador. ¿Por qué? Porque eso es lo que es paz. No que todo está bien, ¿no? Pues cuando todo está bien, ah, pues que padre. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas no son como nosotros queremos, hermanos, y Dios nos da su paz, es ahí cuando de verdad nosotros podemos decir, este es algo que solamente viene de Dios, solamente de nuestro Señor. La luz, hermanos. Tercera aplicación. La luz es necesaria para poder ordenar. No se puede, ¿no? O sea, mamás, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando van a ordenar el cuarto de sus hijos? Abren las ventanas inmediatamente, ¿no? Para que entre luz. Es más, si de hecho, si está cerrado, le dicen, oye, ¿por qué está aquí todo oscuro? Abre las ventanas, prende la luz, ¿no? Porque estás aquí en una penumbra. La luz es necesaria para ordenar. Y solamente, perdón, en la luz de Jesucristo vivimos una vida ordenada. Solamente en Jesucristo vivimos una vida ordenada. ¿Cuánta gente, hermanos, ha tratado de ordenar su vida en sus propias fuerzas? ¿Cuántos dicen, ahora sí voy a cambiar, no? Como la canción, hoy voy a cambiar, ¿no? Hay una canción de Lupita D'Alessio, ¿no? Que dice así. Ahora sí le voy a echar ganas. Hoy sí voy a ser diferente. ¿Cuánta gente, hermanos, sabemos que tal vez antes de estas fechas, porque son en esas fechas cuando rompen las promesas, pero antes de esas fechas van a algún lugar a jurar, ¿no? Y dice, voy a jurar para que ya no vuelva a tomar. Y por no sé cuánto tiempo no voy a tomar. Y pensamos, bueno, ya dejó de tomar. No, nada más hizo una pequeñísima pausa, porque al rato regresa y regresa peor. Con más ganas. Con más ganas, exactamente. Y regresa, pero peor, ¿no? ¿Cuánta gente trata de cambiar? Pero no puede, hermanos. Porque sin Jesús no hay un verdadero cambio. Sin Jesús tratamos de ordenar nuestra vida, pero no podemos ordenarla. El único que puede ordenar nuestra vida, hermanos, es solamente el Señor Jesucristo. Y un versículo que ustedes verán que yo pongo muy frecuentemente en muchos mensajes, porque es un versículo que a mí me impacta, es 2 Corintios 5, 17. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo. Vean lo que dice. Si alguno no está en Cristo, entonces esto no se puede, ¿verdad? Esa es la, ese es, vamos a decir, el condicional que se debe de cumplir. Si alguno está en Cristo, dice el texto, nueva criatura es. Si no está en Cristo, no es nueva criatura. O sea, queremos que una persona deje de tomar, deje de decir mentiras, se porte bien, haga. Si no tiene Cristo, no va a poder, va a intentar, va a tratar, pero todos los esfuerzos que haga, todo lo que, lo que intente, tarde o temprano va a fracasar. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y vea qué bonito, las cosas viejas pasaron. Lo que esa persona era, lo que esa persona era, y lo hemos visto, ¿no? En nuestra vida, en la vida de los creyentes, hemos conocido o hemos sido nosotros mismos, tal vez ladrones, tal vez alcohólicos, mentirosos, tal vez, este, pues, no sé. La lista puede ir muy, muy larga, y no quiero ahondar en esos detalles de lo que éramos antes, gracias a Dios, ya no lo somos. Peloneros, muchas otras cosas, pero esas cosas ya pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas. Y bendito sea el nombre de Dios, que ahora tenemos una vida nueva. Caminamos, como dice la palabra de Dios, en una novedad de vida al lado del Señor. Pero vamos a la segunda letra, hermanos, que es la letra B, esta que es el clavo. ¿Y qué representa el clavo? Dijimos que el clavo sirve para fijar, ¿no? Para sujetar, para asegurar algo, para unir algo, para añadir dos cosas. Pues lo hemos visto, ¿no? Este, me imagino, Luis, que cuando trabajamos y usamos clavos para clavar dos maderas y poner algo junto, para sostener, para darle fortaleza a algo. La primera aplicación de esto es que sólo en la luz de Jesucristo hay seguridad. Ay, hermanos, vivimos en un tiempo de muchísimo temor. Hace un momento que Luis estaba orando por las ofrendas, él mencionaba en estos tiempos de economía tan difícil, ¿no? O sea, vino la pandemia y nos dio, pero con ganas en la economía. Se quita la pandemia, o bueno, todavía no, porque ahorita están otra vez a la alza los contagios, ¿no? Y esperemos que ya nada más sea algo temporal y ya no sea como fue antes, pero tampoco hay una certeza, ¿no? Este, ya vimos que con esto no hay ninguna certeza. Pero empezamos a ver la carestía. ¿A cuánto compran el kilo de plátano, hermanos? No, pues se encuentra a veces a doce, pero está como a dieciséis, veinte. Y es, vamos a decir, de lo más barato, ¿no? De lo más barato. El aguacate, pues ese sigue... Treinta, cuarenta. Treinta, cuarenta. Y no baja de ahí, ¿no? La tortilla, ¿a cuánto está? Veinticinco, ¿verdad? Yo la he comprado en veintidós, pero... Pero no, no solo eso, ¿no? Ustedes escucharon la noticia a nivel nacional del pastor que mataron en México. ¿Alguno de ustedes lo oyó? Esto fue a nivel nacional. Dicen que entraron a la reunión... O sea, como gente que va a la reunión, se quedaron al final. Y al final lo amagaron, le pedían dinero y a golpes acabaron con él. Estamos a hora y media de Zacatecas. Y la gente de Pabellón y la gente de aquellas áreas tiene miedo por la violencia que hay, ¿no? Dicen las noticias que es el lugar más peligroso en el mundo para vivir. Y no digo todo esto, hermanos, para que empecemos a ponernos nerviosos y... Pero lo que quiero decir es que hay una inestabilidad en todas las cosas. Hay más gente enferma mentalmente hoy en día de lo que había antes. Hay inestabilidad emocional. ¿Cómo podemos entonces nosotros tener estabilidad como, hermanos, en Jesucristo? Porque como decía hace un momento, puede estar a nuestro lado cayendo esa cascada con todo su poder. Pero el Señor nos tiene, hermanos, en el hueco de su mano. Y ahí nos tiene protegidos. La bendición es esa, que Él nos tiene en su mano. El Salmo 116 dice, Porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego en el versículo 12 dice, ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo puedo retribuirle a Dios todo lo que Él me da? Y hermanos, pensemos, nuevamente regresando a lo que decía mi hermano Luis hace un momento. En este tiempo Dios nos provee, Dios nos bendice. Gracias a Dios, ¿verdad? Me da, cuánto gusto me da verles, hermanos, y ver que están bien. Este, Brenda, bendito Dios, que estás bien. Y sé que te enfermas mucho, no sé si por el frío en el que tienes que trabajar, no sé qué situación, ¿verdad? Me imagino que Pepe ahorita tuvo que trabajar y pues es la situación de esta temporada. Pero gracias a Dios, Yesenia, también que estés aquí. Todos, ¿verdad, Aurora? Todos, me gozo de verles. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios provee, Dios nos ayuda. Tenemos un carrito, ¿no?, para movernos. Tenemos un lugar donde podemos estar. Y probablemente, hermanos, no tengamos grandes lujos y grandes cosas, pero tenemos unos tabalitos, ¿no? Que, por cierto, no te había dado las gracias, ¿verdad? Ya extrañabas mi comentario. No te había dado de las gracias, Brenda, pero qué ricos. Qué rico, qué rico a Tole, ¿verdad? Ese, bueno, qué rico. Creo que tienen un bon para, un talento para guisar. Pero es solamente Dios, hermanos, el que nos da estabilidad. Vean lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Vean estas palabras, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña. Imagínense un lodo cenagoso, un lodo como si fuera arena movediza, donde tú tratas de salir y ¿saben lo que pasa, no? En las arenas movedizas, tratamos de salir y nos hundimos más, ¿no? A lo mejor no hemos estado en arenas movedizas, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, sí lo he experimentado. Cuando luego he ido a lugares que están muy anegados, muy cenagosos, y uno camina y se quedan los zapatos. O sea, da el paso uno y uno dice, caray, ¿y ahora qué pasó? Se queda ahí pegado. Y nos ha pasado, por ejemplo, con carros. Cuando vamos a algún lugar así, se atasca y no lo podemos sacar. O sea, imagínense, o sea, David está expresando, Señor, yo así me he sentido. Ha habido momentos en mi vida en que me he sentido que estoy ahí y no puedo salir. Y trato de dar pasos y no puedo salir. Pero vean lo que dice, Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego puso, luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y qué bonito porque aún nuestra vida con esas bendiciones es testimonio para la gente de que Dios es todopoderoso. Porque así como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único, el que hace maravillas, lo vemos en nuestra vida. Y la gente puede verle decir, cómo Dios les ayuda, ¿verdad? Cómo Dios está con ellos. Cómo tienen confianza esas personas. Cómo en medio de todo esto, ellos siguen siendo fieles y siguen confiando en Dios y ven a su Dios. Porque si es nuestro Dios, es nuestro pastor, ¿verdad? Lo ven en sus vidas. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Qué bendición de nuestro Dios. Pero regresando a Abab, a esa letra que simboliza clavo, hermanos, la luz también, en este sentido, es símbolo de unión. Y la siguiente aplicación, sólo en la luz de Jesucristo hay verdadera unión. El clavo une, ¿no? Los clavos los ponemos cuando algo se está, está ahí bailando, está temeleca, y le ponemos un clavo y lo une y lo fija. Y pensando en este significado de cómo también la luz une, hermanos, estaba pensando, por ejemplo, en los siguientes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una fogata. Vamos a un campamento, nos vamos, a lo mejor a Veracruz, ¿no? A ver qué día vamos a Veracruz. Y ahí, a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? Estoy inventando, a lo mejor no lo hacen, pero no sé. A lo mejor cerca de la playa, a lo mejor no hay ni playa, pero cerca de un río o en algún lugar. Claro, ahí en el monte, en donde sea, hacemos una fogata y a lo mejor alguien está asando ahí un, otra vez yo con la comida, ¿verdad? Pero mejor, este, unos malvaviscos o algo. O no están asando nada, pero ya nos juntamos todos y con una guitarra. ¿Y qué significa eso? Por eso, en esa luz, estamos uniéndonos. Pensaba también, hermanos, en los cumpleaños, ¿no? Es interesante que cuando alguien cumple años, le hacen un pastel y el pastel tiene velitas, ¿no? Que están encendidas. Y alrededor de esa luz que está ahí, todos nos unimos para cantar feliz cumpleaños y desearle que le vaya muy bien a la persona. Bueno, pues sí, lo vemos en estos ejemplos, solamente en Jesucristo hay verdadera unión. Y sin Jesucristo, hermanos, no hay unión. También la gente trata de unirse de muchas formas. Y lo terrible es que termina separándose, ¿no? Poniendo barreras. Fíjense cómo la gente carnalmente trata de unirse y a veces son arrogantes, ¿no? El día que tuvimos el convivio se me hizo tan bonito. Bueno, es que así debe de ser. La Biblia dice que comían juntos, hablando de los creyentes, con alegría y sencillez de corazón. Y había frijolitos, y había tamales, y había todo eso. Pero nadie, o sea, no había nadie que dijera, ¡ay, yo traje, no sé, yo traje un lomo! Me explico, no había una arrogancia de decir, es que me hizo, no, no, nadie trajo algo. Como en a veces, en ciertas ocasiones, eso se ve, ¿no, hermanos? O sea, no debe de ser, pero hay ocasiones que hay gente que alardea, ¿no? De que, ¡ay, estos pobrecitos nada más trajeron esto! Yo, no, compartimos de todo, comimos de todo, con una alegría y con una sencillez, realmente, de nuestro corazón. Cuando no está Jesucristo, a lo mejor sí hay reuniones, pero hay arrogancia, hay desprecio. ¡Ay, yo no voy a comer de aquello, no! ¡Ay, eso no! ¿Quién lo hizo? Y empezar, no, no hay arrogancia en Jesucristo, no hay soberbia. Cuando nosotros estamos en Jesucristo, hermanos, amamos con un amor ágape, y también eso es algo muy bonito, estamos dispuestos a compartir. Ah, lo que pasó ese día es que yo vi que todos nos llevamos Itacate, ¿no? Todos llevamos un poquito de Itacate. Y nadie dijo, no, pues es que esto es nada más para mí, y ya, ya el que comió como yo y el que no, pues ya se aguanta. Tuvimos la bendición de poder compartir, hermanos, porque cuando tenemos a Cristo, tenemos ese amor por convicción que llena las necesidades de los demás. ¿Cuánta gente me ha dicho, y lo he visto yo en muchas familias, es que estamos muy desunidos, es que por más que tratamos y hacemos, no nos unimos. Pues yo le digo una cosa, sin Jesucristo no se puede unir, porque salen siempre los intereses personales, porque siempre salen las agendas ocultas, porque siempre estamos pensando en lo que a nosotros nos parece. Cualquier esfuerzo que la gente haga para unirse sin Cristo es malo. Solamente en Jesús hay verdadera unión. La última letra, hermanos, y les dije que hoy íbamos a ver luz y que íbamos a ver todas estas aplicaciones, es Resh, es la cabeza. Así que la cabeza, ¿verdad?, representa al que es el jefe, al que es el líder, al que tiene la autoridad, y por lo tanto como líder y como autoridad, es el que guía, y puedo yo usar la palabra influencia. Todos nosotros, hermanos, influenciamos a los demás de una o de otra manera. Luisito, lo que tú haces afecta a tus papás, ¿verdad?, tú lo sabes bien. O sea, bueno o malo, ¿verdad?, yo espero que siempre sea bueno, pero lo que nosotros hacemos, ninguno podemos decir, es que yo no tengo ninguna influencia. No. Todos tenemos influencia. Todos tenemos algún tipo de influencia. Pero solamente cuando yo vivo bajo la autoridad de Dios, en la luz de Jesucristo, mi influencia va a ser buena. Un texto, en Mateo 5, 16, léalo conmigo en voz alta, por favor, hermanos, dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice el texto, Así alumbre vuestra luz. En este pasaje también nos habla de la sal. Ahora les voy a decir dos, les voy a decir una cosa en la que son común la luz y la sal. A lo mejor ustedes me dicen, Dani, es que la sal y la luz no se parecen en nada. ¿A poco yo me como la luz, verdad? Imagínense una lámpara, mejor no le aprieto, ¿verdad?, porque esto es un láser y no sé si me vaya a quemar. Pero ¿a poco voy a, voy a, este, y disculpen por eso, ¿verdad? No voy a dar a alguien después a querer hacerlo, ¿verdad? Este, o una lámpara que yo agarre, ¿verdad?, y me la ponga, ¡ah!, voy a comer, no. O voy a agarrar luz para alumbrar, no. Pero les voy a decir en qué son similares la luz y la sal. las dos cosas tienen influencia. ¿Qué pasa cuando yo le pongo sal a la comida, hermanos? Ustedes digan. Agarrar a la más o menos. Exactamente. Si nosotros no le ponemos sal, por ejemplo, a los frijolitos, ya no saben, ¿no? Porque la sal influencia. Ahora, ¿cuánto necesitamos de sal para que agarre sabor? Puños, cucharadas, ¿verdad? Tráete la bolsa, échale medio kilo para que agarre. No, hombre, pues si le ponemos eso en horno lo podemos comer. Un poquito transforma toda la olla. Pero piensen también en la luz. Hay oscuridad y prendemos una vela y podemos ver. Encendemos un foco y podemos ver. Y alumbra. La sal y la luz tienen, hermanos, la característica, comparten la característica de que pueden influenciar en gran escala. En gran escala. Y de la misma manera, hermanos, de la misma forma, hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos de buena influencia para los demás. Que mi vida, mis palabras, mis acciones, la manera como yo convivo con las personas, la manera como yo vivo con mi familia, sean de buena influencia para el resto de la gente. El Señor Jesucristo dijo así, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la influencia más grande que ha existido en toda la historia del ser humano? Jesús. Exactamente. No hay nadie. El canto que entonábamos, aún con toda la grandeza de los Césares y de los demás. Imagínense, no sea Nerón, que por cierto, no es un hombre de perro, fue un emperador romano. Imagínense a Nerón, imagínense a Napoleón, imagínense al mismo Hitler, matando gente arrogante, diciendo, es que vamos a nosotros a ser una raza que va a ser la mejor raza de toda la humanidad y vamos a acabar con la gente enferma y doliente. Toda la gente que en algún momento trató de conquistar el mundo, hermanos, hoy no están. Y yo les aseguro que muchos de ellos ni siquiera los recordamos. Hay gente que tal vez hizo esfuerzos, esfuerzos por tratar Nimrod en su momento, ¿no? Y podíamos hablar de nombres y nombres de gente que trató de conquistar el mundo. hoy en día están olvidados. Pero la luz del mundo, Jesucristo, con una actitud humilde, manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces Jesucristo agarró una espada para pelear? Ninguna. La Biblia no nos dice que haya agarrado un arco y que le haya lanzado una flecha a alguien, ¿no? No nos dice que haya agarrado un palo y le haya pegado a la gente. Es más, la historia que nos dice la Biblia cuando Jesús hace un látigo y tira todo el negocio que tenían ahí, pues era un negocio de los sacerdotes, no nos dice que le haya pegado a la gente, lo que hizo fue tirar todo eso, porque dijo esta es casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Pero con esa actitud humilde, hermanos, el Señor Jesucristo es la influencia más grande que hay en la humanidad. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente, hermanos, los conceptos que hemos estado hablando, luz y vida. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy quien te da seguridad, yo soy quien te da humildad, yo soy quien te da fortaleza en los momentos difíciles, yo soy el que te da orden, yo soy quien te puede dar todo lo que tú necesitas, paz en tu corazón. Si tú me sigues, tú no andarás en las tinieblas del maligno. Y hermanos, me da tanta tristeza cuando veo, sobre todo en estas fechas, que empieza a haber récords de alcohol. Estaba el otro día viendo una noticia de que, no sé, 260 personas ya, en los primeros días de este mes, habían agarrado por exceso de alcohol manejando en la Ciudad de México, los llevan a un lugar que le llaman El Torito, no sé si ustedes saben de esto, pero les hacen la prueba del alcoholímetro y entonces lo remiten a ese lugar. Y uno dice 200 y tantas personas, 260 personas que son peligro para ellos, sus familias y para otras personas, ¿no? Y ahí está. Y yo me imagino, ¿verdad?, que el día de hoy y esta semana la gente va a empezar a ir a los centros comerciales a comprar botellas, se ponen hasta de oferta, ¿no? y tan carísimas, yo no entiendo eso, ¿no? Cómo la gente gasta tanto dinero en eso, pero carísimas las botellas y hermanos andan en tinieblas, porque ellos creen que eso es diversión y no se dan cuenta que con eso están enseñando a sus hijos a seguir el alcoholismo, no se dan cuenta que con eso a lo mejor van a causar un problema, no se dan cuenta que con eso tal vez en la casa haya violencia, haya todo tipo de maldad porque están en las tinieblas del diablo. Vea la comparación que hay en la Biblia, hermanos, entre la luz y las tinieblas. Cuando nosotros mismos estamos en algún lugar, ¿a quién de nosotros nos gusta la oscuridad? La oscuridad nos provoca a veces hasta temor, ¿no es cierto? Y no solamente que pensemos que hay algo ahí extraño, pero si hay un bicho, por ejemplo, si hay una araña, imagínense la oscuridad, ¿no? Una araña o alguna cosa que nos pueda picar. Y en cambio la luz, hermanos, nos provoca, o sea, esto no tenemos que ser psicólogos ni nada, sencillamente por pura observación. La luz, hermanos, nos provoca gozo, alegría, nos gusta, nos gusta. ¿Cuántos niños yo he visto luego con una lamparita, ¿no? Y andan con la lamparita, ¿no? Echando la luz donde, ¿por qué? Porque es algo que nos agrada, queremos ver luz, queremos ver qué hay por ahí. el Señor Jesucristo, hermanos, es la luz del mundo. Y el texto termina. El que me sigue no daré en tinieblas, pero ¿qué dice? Sino que tendrá la luz en la vida. Con eso comenzó nuestro estudio, hablando de estos dos temas, la luz y la vida que solamente Cristo puede dar. Y con eso terminamos. solamente en Jesucristo podemos tener luz y vida. Todos los simbolismos que hemos visto acerca de la luz, que hemos estado viendo en estas tres semanas, si hablamos de sabiduría, de felicidad, de gozo, si hablamos de seguridad, si hablamos también de liderazgo, si hablamos de influencia, todo eso, pero también la vida. ¿Se acuerdan que veíamos todo lo que respira el ave? Y una vida que es una vida física, una vida espiritual, una vida abundante y una vida eterna. Todo absolutamente eso lo tenemos en el Señor Jesucristo. Quiero decirle, amigo que me escucha, si usted aún no tiene a Jesucristo en su vida, hoy usted puede hacerlo, usted puede invitarlo, usted puede pedirle a él perdón por sus pecados, decirle al Señor perdóname Dios, límpiame, lávame de todos mis pecados y pedir a Jesucristo que venga a su corazón a ser su Señor y a ser su Salvador. Y para los que somos creyentes, hermanos, apreciemos y tomemos esa bendición que es nuestro Señor Jesucristo, esa luz que hay en él y esa vida para caminar con él todos los días. vamos a orar vamos a orar